Hey dímelo, hola que tal Reales? Bienvenidos parceritos a otra edición señores, nos levantamos contentos, mi papacho, toda la buena vibración para la gente que bueno, nos escucha desde fuera del país, parceros americanos que bueno, hace rato levantaron, están en otro horario y para los de Colombia señores que nos escuchan, buenos días, buenas noches, buenas tardes, esto es Mano a Mano TV, los primeros que hicieron eso en el fucking fútbol colombiano señores, ayer América volvió a golear a nacional señores, yo creo que lo que fue el año pasado en el todos contra todos y este año bueno, estamos demostrando la jerarquía que queremos que América demuestre no solo en todos contra todos, sino en partidos importantes, en este caso partidos cuadrangulares que fue lo que nos afectó el año anterior, pero bueno, esto ya es otro año, buen debut de César Farías, parce, un equipo que se ve comprometido, yo creo que como les dije en el podcast de previa, yo creo que América tiene todo. Para hacer las cosas bien, no solo en el torneo local, parce, sino en el torneo internacional, esperemos que bueno, esto tampoco nos ayude a bueno, a engrandecernos, somos los mejores, no, mantener la humildad, seguir trabajando como publicamos en nuestras redes sociales y es que América vivió una fiesta este domingo en el Pascual Guerrero y le hizo ir un infierno al Atlético Nacional nuevamente y bueno, puso en duda a su técnico John Vollmer, quien está en dudas para seguir en el Atlético Nacional, América le viene dañando el caminado al Atlético Nacional. Ya hace varios, bueno, desde el año pasado, cosa que bueno, a nosotros nos gusta porque es nuestro rival, parce, es el clásico colombiano, porque nos contentamos porque es nuestro clásico y así bueno, lo que más me gusta es el debut del técnico, que muchos lo venían criticando, debutó, ganó, con un, bueno, si se puede decir, un gran del fútbol colombiano, que es Atlético Nacional equipo que siempre va a ser un gusto ganarle más por goleada, felicitando a toda la nómina, parce, y es que fueron los diablos los que mandaron durante todo el partido, señores saliendo a comerse vivo al rival y a tratar de ganarle y con contundencia y autoridad y a fe que lo lograron, señores, al minuto 25 la fiesta empezó y bueno, de ahí para allá se vinieron todos los goles, marcaron jugadores los que siempre vienen marcando y me gustó lo delgado, parce, debutó con gol, solo se demoró dos minutos en hacer gol, parce, cosa que nos gusta, se ve comprometido, aquí lo dijimos, es un delantero que bueno, promete mucho, esperemos que sigan así, parce, esto es un partido de prueba, digamos que así, esto apenas se está comenzando sí, se le ganó al Atlético Nacional, pero no podemos tampoco caer en, como se dice, bueno, montarnos en el búzolo cuando gana aquí vimos muchos comentarios negativos, cuando gana sí se ven comentarios positivos, pero bueno, los más reales saben que siempre vamos a estar apoyados felicitando a los volgados, señores, a Ariancho el papá, yo creo que la tarea de Ariancho este año va a ser muy importante yo creo que tiene que transmitir esa buena vibración, porque estamos obligados a salir campeones, parce venimos de un año de fracasos y este año tiene que ser todo, parce así que bueno, esperamos ver sus comentarios, sus opiniones, cómo vieron al nuevo técnico, los jugadores que debutaron señores, cómo ven al América, que falta, falta que llegue, cómo creen ustedes, se puede ya disfrutar torneo, parce para mí América tiene todo, tiene una nómina muy HP, parce, con todo respeto que, parce, no sé, buena vibración, buen comportamiento buen comportamiento, y tenemos en nuestra cuenta de Instagram, lo que fue la previa, el recibimiento y fue algo lindo, parce, se sentía la energía desde el comienzo, y ya saben, parce, no hemos rifado la rifa de los panaderos esta excelente prenda, porque no se vendió el 100%, recuerden, cuando no se vende el 100% la prenda, se aplaza para otro partido, así que es una prenda que usted puede tener solo vale 5 mil pesitos la boleta, para que la adquiera, juega el otro fin de semana hasta que se cumplan los 100, bueno, los 100 cupos, 5 mil pesitos puede escoger esta de los panaderos, si no, otra entre estas así que, parce, bueno, contento con lo que viene pasando, el debut de la América de Cali holgado, demostrando que vino la América, esperemos que la siga mojando así empezó Facundo, no vamos a desearle la misma energía a, bueno, a desearle el mal de una vez, porque sabemos que los argentinos comienzan a hacer goles, y después, esperemos que esa mecha siga prendida para siempre al argentino, parce, ayer, bueno, antes del clásico se conoció una triste noticia se conoció que se murió Luis Tejada, el exfotbolista panameño, que jugó en la América de Cali, sin duda dejó grandes huellas y bueno, esperando que, parce, condolencia a su familia, esperando que, bueno, un lugar mejor en paz, descanse, y agradeciendo todo lo que hizo por la mechita, parce el panameño, para las nuevas generaciones que no conocen un jugador que dejó todo por el América en el 2008 cuando el América no tenía ni un solo peso así que son jugadores que van a ser recordados por eso, parce y nada, parce, deseándole a su familia bueno, que superen esto rápido y nada, parce agradecer lo que hizo por América de Cali, es lo único que queda en tema de estadio, parce, que es otro tema que, bueno, se ha venido generando en los últimos días y, bueno, yo lo que quiero es que ustedes recuerden que la opinión de los más reales los primeros que hicieron eso en el fútbol colombiano comenten realmente si América necesita algo, parce en el tema de estadio, que es un tema que se viene realizando, parce toda esta semana yo creo que se va a estar hablando de ese tema porque es algo, un proyecto que ya tiene mínimo, tiene que empezar este año se habló del año sí que viene pero yo creo que es un proyecto que va a empezar y es algo que también nos motiva, parce yo creo que América tiene un buen proyecto deportivo la señora Marcela Gómez también cayó bocas ayer yo creo que es un partido que le sirve allá solo para subir ánimos sino también para animar lo que es la plantilla y los técnicos veníamos de semanas de tensión, parce donde muchos no estaban creyendo en el proyecto pero esperemos que esto sirva que esto sirva, para que sigan haciendo las cosas bien y no se quede solo ahí en un solo partido la grandeza hay que demostrarla siempre cada partido, no importa el rival la grandeza se tiene que demostrar también en lo que es cuadrangulares bueno, esperando que se hagan las cosas bien se viene suramericana yo creo que la tarea de los jugadores es sin duda hacer las cosas bien parce, el tema del estadio ya saben que va a ser bautizado como Arena América algo que ya estamos cansados de decirles de hace dos años no se limitará a ser un simple escenario ya saben, se conoció la cifra y es que el estadio se construirá sobre un área de 300 metros cuadrados también se ha informado que la ubicación estratégica del nuevo escenario deportivo ya saben, vía Cali-Jamundi será un punto neurálgico conectado con la vía Bicentenario el tren de cercanías y el aeropuerto Donilla-Aragón un proyecto a largo plazo señores, que bueno, obviamente se conoció que en un principio el año pasado se iba a empezar en junio señores, el estadio es una realidad el tema del estadio, parce hay que seguirlo alimentando porque es algo que va a beneficiar no solo al club sino a la hinchada, parce así que en el tema del estadio yo quiero que ustedes comenten muchas están diciendo que no quieren dejar el Pascual ese tema quiero que lo aclaren ustedes la inversión del estadio será 100 millones de dólares yo creo que una cantidad de dinero que si no fuera por el grupo español esto no sería una realidad porque, parce es difícil en este país contar con patrocinadores que hagan eso parce, el tema del fichaje es que habiendo el tema ustedes creen que América necesita otro fichaje no sé, como vieron a la América de Cali se vio a un Cardona muy contento los hermanos Barrios, parce se ve un equipo que realmente está compacto obviamente hay una base que dejó Lucas González que no podemos desmeditar y nada, esperar que el nuevo técnico, parce haga lo posible para sacar esto adelante se viene el partido señores de Sudamericana que estamos obligados a ganarlo para seguir soñando en torneos internacionales así que esperamos que los jugadores sigan con la misma tónica felicitando al Gado por su gol de E.U. solo se demoró dos minutos y nada, parce lo que viene dejar su buena vibra dejar su comentario y esto es América señores felicitando también a la señora Marcela Gómez por su, bueno gestión que viene realizando yo sé que se vienen más cosas y yo creo que faltan algunos jugadores que serán sorpresa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa reales síganos en todas nuestras redes sociales recuerden que pueden seguir participando de la rifa de esta gran prenda que se iba a rifar contra los panaderos no se vendió el 100% pero la vamos a rifar el fin de semana que viene hasta que se venda el 100% de las boletas solo 5 luquitas y parce escríbanos a este whatsapp para que compre su número y si no quiere esa prenda pues escoge cualquiera de estas prendas caso que se la llegue a ganar obvio todo Colombia señores no es más nuestras redes sociales lo más reales no es más no es más reales si no quiere eso